Tiene la palabra la diputada Jimena López. Hola, buenas noches a todos o todas. Bueno, estoy en el interior de la provincia de Buenos Aires, bastante horrorizada con lo que estoy viendo en este debate. En principio voy a aclarar algunas cuestiones que tienen que ver para que quienes nos están mirando tengan en claro una cosa. En la sala hay quórum y está dado por quienes estamos presentes a través de lo veo del BPN. Y por ahí voy a poner también otra cuestión en consideración. Cuando hablan de consenso, seguramente tiene que ver con el posicionamiento ideológico que han defendido históricamente la gente de Juntos por el Cambio. El consenso no es algo que esté específicamente vaciado de conflicto. El consenso no requiere el consentimiento activo de todos los implicados en el consenso, sino que la minoría, que no puede por el juego de la democracia imponerse, acepte las condiciones del juego. Ese es el consenso en su totalidad. Si recortamos las realidades para vendernos mediáticamente, seguramente vamos a quedar diciendo que nos llevamos la república puesta. Una república que se declama desde Francia y que entiende la libertad como la libertad individual por sobre cualquier derecho colectivo como es el derecho a la salud. Pero bueno, también es cierto que ustedes juegan permanentemente con un tarjeto a medida. Porque no sé si ustedes saben, señores diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que la ley 6.302, que se votó en Capital, es una ley que se sancionó vía virtual y que modificó el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿cómo es el tema y la importancia de los temas? Los ponen y los definen ustedes acorde a lo que ustedes consideran que es importante a los intereses que ustedes defienden. Vamos a hablar claramente de todo. Y se han dicho barbaridades acá. Como por ejemplo, es un país que está en tiempos de incertidumbre. Yo les cuento si quieren lo que fue la incertidumbre. Ustedes sometieron a tasas usurarias a los jubilados, a las beneficiarias de la AUH a través del ANSES, que era un organismo de protección y de previsión social. Y no les importó. Endeudaron más del 85% de la gente que recibió un beneficio del ANSES. Eso generó incertidumbre. Nosotros tuvimos que paliar una pandemia en un contexto de extrema pobreza heredado del modelo económico que ustedes impusieron. Vendieron la patria. Porque desde Inglaterra le mandaban memorandus y fueron capaces de inclusive negar lo que queremos discutir ahora, que son los permisos de pesca sobre la zona económica exclusiva. Pero no les importa porque hacen circo. El mismo circo que están haciendo ahora. No les importa los 8.900 disfunciones que tenemos en la Argentina. No les importa que la Sociedad Argentina de Perápia Intensiva haya escrito una carta pidiendo que por favor nos cuidemos. No les importa nada porque ustedes están para el circo. No les importa que hayan roto los vidrios del Congreso. Eso también atenta contra la democracia. Llamar a la gente a que se exponga a contagios que nuestro sistema de salud no va a poder tener la capacidad de respuesta. Porque tenemos a más de los 50.000 profesionales en el país con problemas de salud mental, enfermos, sobrepasados. Y a ustedes no les importa contagiarse ahí. Yo quisiera ver dentro de 10 días, ustedes que tanto defienden la democracia, cuántos contagiados van a tener adentro del Congreso y quién se va a ser responsable de lo que están proponiendo. Porque eso es seriedad. No venir a declamar para la arenga de los medios de comunicación hegemónico. ¿Por qué no van al territorio? ¿Por qué no van a los hospitales? Y ven cómo los médicos no saben cómo comunicar las defunciones. Porque hace 15 días que la gente entró y sus familiares no los vieron más. No pueden vivir un duelo. Son unos irresponsables. Políticamente son irresponsables. Ustedes fueron votados para defender a la ciudadanía, no para calentar una silla para los medios de comunicación. Y vienen a hablar de consenso. ¿De qué consenso pueden hablar? Cuando se hundieron a un país. Cuando se pasaron la patria por cualquier lado. ¿De qué república vienen a hablar? Cuando ni siquiera llamaban a asesinar al Congreso. ¿De qué van a venir a hablar? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¡Callarse! ¡Callarse! Tenemos la provincia de Buenos Aires fundida por culpa de ustedes. ¡Fundida! ¡Reventaron los hospitales! Mis compañeros en este momento hacen guardias de 24 por 7 por culpa de ustedes. ¿De qué vienen a hablar? Silencio, por favor. Ni siquiera se hacen cargo de haber utilizado de manera discrecional los fondos de la inteligencia del Estado. Y fueron capaces de espiar a propios y ajenos. Y ni siquiera se hacen cargo de eso. Tenemos un expresidente que habla desde Francia diciendo que la libertad está en Europa. Colonializaron todo. Y no les importó. Y vienen a decirnos a nosotros, ladrones, son irrespetuosos e irresponsables porque no saben lo que es el trabajo. Pregúntenle al sector gastronómico y hotelero cómo está. ¿Quieren que les cuente? Hace más de 170 días que no pueden abrir los hoteles en Necochera. Ya, vaya redondeando, por favor. Discúlpeme la demente, señor presidente. Pero realmente es una vergüenza lo que han hecho. Y tienen el tupe de sentarse a decir que no van a presionar y no van a acompañar un sector que genera más de medio millón de puestos de trabajo en la Argentina. Pónganse a trabajar. Gracias. Gracias, diputada.